Estamos dando una información en los medios de una conciliación obligatoria, de lo cual nosotros no tenemos nada todavía confirmado de nuestro Consejo Directivo Nacional. Estamos esperando a ver qué decide el Consejo Directivo. Hasta el momento está firme el paro y con la movilización de mañana a las 9 de la mañana en la ciudad de Paraná. Lo que tenemos es lo que se viene tratando desde enero hasta la fecha, hasta el viernes este que pasó, que no se llevó a un acuerdo con las paritarias. El empresariado dice que no tiene el dinero para afrontar el acuerdo, el acuerdo salarial. Estamos ahí trabados en ese tema. Nosotros desde nuestro gremio estamos pidiendo que también las provincias se sientan en la mesa de diálogo y también el Comité Federal de Transporte también, para ver si se puede destrabar una vez por todas esta situación. Nosotros lo que venimos, se viene manejando desde el Consejo Directivo Nacional, es que tanto en el área metropolitana que tienen un sueldo y nosotros estamos por debajo de ese sueldo, creemos que es como la tiene que ser equitativo al mismo trabajo, al mismo sueldo. Estamos ahí, estamos esperando a ver qué se decide, esperando si hay alguien que destrabe esta situación. Y bueno, lo que sí nosotros tenemos mensualmente es que la Nación está inyectando subsidio altamente, provincia también, pero los empresarios quieren que la provincia acerque más el porcentaje de subsidio a lo que se asemeja Nación. Y ahí estamos trabados. Nosotros queremos dejar en claro que nosotros queremos nuestro sueldo de los trabajadores, lo queremos al día, lo tenemos al día en este momento, los subsidios están al día también. Estamos esperando que se trabe esta situación que nos pone mal, le pone mal a los trabajadores. Queremos un sueldo acorde a lo que es la inflación o por sobre la inflación, que si fuera por abajo de la inflación nos afectaría mucho el poder adquisitivo de cada trabajador. Se va a salir de nuestra sede hasta el centro de la ciudad. Lamentablemente no tenemos, hasta el momento no tenemos información de una conciliación, ni bien la tengamos, un informe del Consejo Directivo Nacional, veremos si le acata la medida o no y estaremos informando a los medios. Lo que nosotros queremos dejar en claro es que desde la provincia, el secretario de Transporte, Landra, está cotidianamente y mensualmente tratando de destrabar el ingreso y las liquidaciones de los subsidios que venden de Nación a provincia y de provincia a las empresas. Se trabaja conjuntamente con la Secretaría, en eso estamos muy agradecidos. Y bueno, esperemos que esto ya empiece a cambiar, que se sientan las partes involucradas. Hoy nosotros no podemos esperar que un empresario dependa del subsidio nacional o provincial para tener su aumento, su salario en el bolsillo de los trabajadores. Yo creo que el problema está entre nuestro gremio y el empresario y que ellos tienen que buscar la manera de que cada trabajador tenga su sustento diario o mensualmente en el bolsillo de cada uno.